Usted es un mormón de voto y la doctrina indica que hay que obedecer la ley, pero también pide compasión. ¿Hay un conflicto entre su político y su religión? No voy a hablar de la religión. ¿Usted cree que la iglesia mormona debe ser sancionada por ayudar? Creemos en el Estado de Derecho, es todo. Nuestra iglesia dicta el Estado de Derecho. Pero también es en el de compasión, ¿o no? ¿Cuál compasión? ¿Y los violadores de niños deberíamos tener compasión a ellos también? Espere. ¿Deberíamos tener compasión a los violadores y ladrones? Ellos van a la cárcel. Las reyes se cumplirán. Hay consecuencias si violas la ley. No ofreces compasión a aquellos que violan la ley. Hay consecuencias. ¿Pero tiene parte de la doctrina mormona que dice que no debe rechazar a aquellos que necesitan ayuda? ¿Que hay que tratar a todos los seres humanos como hijos de Dios? ¿Acaso no es esa la doctrina? No les pido que hagan cumplir las leyes ellos, sino que las autoridades lo hagan. Perfecto. Hay un creciente número de hispanos en la iglesia mormona, muchos enviados en misiones. La mayoría son indocumentados. Algunos son orispos. La mayoría no lo son. Eso no es cierto. Algunos son indocumentados. Una muy, muy pequeña minoría. ¿Usted cree que la iglesia mormona debe rechazarlos o denunciarlos? No voy a hablar de la religión. Se trata del Estado de Derecho. Las leyes tienen que ser cumplidas. No me importa a cuál religión perteneces o a cuál grupo. Las leyes deben ser cumplidas. Perfecto. Bajo la ley, ¿usted piensa que la iglesia debe ser penalizada? No voy a hablar de la iglesia. Y ayudar a indocumentados. Estamos hablando de hacer cumplir la ley. ¿Debe la iglesia mormona ser criminalizada por el lugar de indocumentados? Si lo hacen deliberadamente, tratarlos como a cualquier otra persona. No estoy de acuerdo con los veladores de la ley ni a cuál iglesia pertenece. No me importa a cuál iglesia pertenece. Ilegal es ilegal. La ley es la ley.